... Para terminar las actividades del día de hoy, vamos a tener el extraordinario gusto de oír la conferencia que estaba programada de Mario Testa. Creo que es necesario totalmente extender la presentación de una persona tan conocida, médico argentino, pero sobre todo un pensador que se ha encargado de revolucionar el pensamiento en el área de la salud, en especial de la medicina social. Y Pensar en Salud es el título de uno de sus libros y creo que es un poco la conclusión final de la mesa anterior, por eso creo que viene bien escuchar hoy a Mario y ahora, después de algunos planteamientos que vimos en la mesa anterior. Como es de práctica en estos casos, yo comienzo por agradecer la invitación que me han hecho para participar en esta reunión. Pero más que un agradecimiento formal, este es un agradecimiento muy sentido porque me da la oportunidad de encontrarme con muchos viejos, viejos por el tiempo que hace que los conozco, pero no porque sean viejos ellos, soy viejo yo, ellos no. Y muy queridos amigos, y en consecuencia esta es la razón fundamental de mi agradecimiento. Ahora, hay una cosa que no tengo que agradecer y es esta ubicación que me han dado en este congreso para decir lo que yo tenía que decir. Porque después de escuchar varias de las intervenciones en la mesa pasada, esta mañana, durante el día de ayer, yo diría casi como que me han robado la película. Si entonces me queda muy poco que decir, casi podríamos levantarnos e irnos, no sé qué te parece. Pero bueno, parece que no. Entonces me tengo que quedar y decir algo. Y eso que tenía que decir, está escrito acá. Yo había cuidadosamente preparado mi conferencia, la verdad que está escrita. Pero como ya dijeron lo que iba a decir, entonces voy a decir alguna otra cosa. Entonces ustedes me van a disculpar que yo improvise parcialmente, aunque voy a intercalar algo de lo que había pensado decir y algo de lo nuevo. Y preocupado por este tema tomé algunas notas. Algunas notas muy inconexas, de manera que no sé cómo va a salir esto en definitiva. Yo también estoy perplejo por esta crisis en la que estamos viviendo. Pero hablando de esto de la crisis, yo nací en 1925. ¿Se acuerdan de la década? No, que se van a acordar. Muy pocos de acá se deben acordar de esa década, claro. Pero muy pocos años después que yo nací, hubo una crisis mundial. El año de 1930, eso debe decir algo a alguien. Y a partir de entonces, la idea de que vivimos en crisis no me ha abandonado en ningún momento. Yo tenía la idea, eso fue lo que me enseñaron, me enseñaron gente muy sabia, de que la crisis es una situación de discontinuidad, de interrupción, de algo que venía haciendo de una manera y deja de ser así para hacer otra cosa. Algo que cambia radicalmente de situación. Y entonces me llama mucho la atención esta idea de una crisis que no deja de ser crisis durante todo el tiempo. Tal vez para poner un ejemplo, se supone que nosotros somos toda gente democrática, salvo algunos que somos un poco menos. Pero yo digo, ¿cómo podemos ser democráticos si yo en la vida, en la vida que tengo, creo que... A ver, llevo algo así como 10 años de democracia, de 70 llevo 10 de haber vivido en democracia. El resto del tiempo, el resto del tiempo, creo, lo he pasado en medio de alguna dictadura dictablanda o alguna de esas porquerías que pasan en los países. Esta idea de crisis permanente, hay algunos autores que hablan de que el Estado en América Latina es un Estado de excepción permanente, usando estos dos términos en esta forma contradictoria. Lo excepcional, cosa que ocurre de vez en cuando, y lo permanente. Entonces combinan esta idea de la excepcionalidad con la permanencia. Y es por eso que digo, retomando la frase que alguien pronunció en alguna de las reuniones previas, que yo estoy perplejo, perplejo por esta crisis. Lo cual me sugiere, de alguna manera, que nuestras viejas amigas, no me estoy refiriendo al público femenino de acá ahora, sino a las palabras, no nos dicen exactamente lo que pensamos que nos dicen, nos dicen otra cosa. Y entonces hace falta, hace falta, yo creo que esta es la razón, José, por la cual hace falta volver a pensar otra vez en salud. Esto de volver a pensar es una cuestión difícil, pesada, incómoda. En el trabajo que había escrito yo me hago esa pregunta. ¿Es acaso necesario pensar en salud? Y digo, si siguiéramos la advertencia del viejo Marx en su análisis sobre Feuerbach, la respuesta sería negativa, pues debiéramos dedicarnos a transformar el mundo en lugar de reflexionar sobre él. Y esto, diría, es una extraña coincidencia con lo que nos dice el neoliberalismo, para el cual es suficiente con la obediencia ciega a los mecanismos del mercado. No hace falta pensar, el mercado resuelve todo. Y el mercado es algo así como la expresión y la síntesis de una posición que se sustenta casi diría hegemónicamente en el mundo en este momento. El mercado es la garantía de la libertad, cada cual tiene la total capacidad de decidir cuando acude al mercado. Y resuelve todos los problemas como nos dicen nuestros amigos, bueno, amigos de algunos, no tan amigos de otros neoliberales que nos gobiernan, casi diría generalizadamente, en nuestro continente en este momento y en muchas partes del mundo. Pero para esta idea del mercado yo diría, yo quisiera mencionar solo una frase de un muy reconocido economista norteamericano quien afirmaba en un documento que preparó para el Milban Memorial Fund en un trabajo que se llama The Concept of Health Needs, el concepto de necesidades de salud, decía solo los esclavos tienen necesidades, la gente libre tiene demandas. Yo creo que esto muestra con mucha claridad una idea que es la que se está perfilando ahora como esta idea hegemónica en el mundo en el cual ya no hay necesidades o no debiera haber necesidades o la gente que tiene necesidades debería sentirse muy mal porque son esclavos. Nosotros, la gente libre, tenemos demandas. Y yo diría que esto es parte, es parte de esta idea de la crisis. Para nosotros, trabajadores de salud, esto provoca otras respuestas porque desde este continente, desde donde se está avanzando, grandes pasos diría, que a veces, en ocasiones, son lentos y titubeantes, pero en otros momentos son audaces y seguros. Y esos pasos que se avanzan son parte de la reflexión necesaria. ¿Cuál es la situación actual de nuestras sociedades? Entonces, esto que nos pedía hace un rato ¿cómo se llama? Caetano, el historiador Caetano, en la mesa anterior, y él nos pedía hace un rato que fuéramos más certeros en la caracterización del momento que vivimos. Y yo quisiera hacerlo esto por comparación de un antes y un ahora. Yo diría antes, algunas décadas atrás, nuestras sociedades aparecían como sociedades duales. Se hablaba de una teoría de la sociedad dual. Y esta sociedad dual era una sociedad que contenía islotes de modernidad y otros espacios mayores, tal vez, de atraso. Pero la dualidad de esta sociedad era una dualidad integral. Porque había una posibilidad desde que desde los lugares del atraso se pasara a los islotes de modernidad. El famoso trabajo de un sociólogo norteamericano en aquella época, hace de esto unas cuatro décadas, se llamaba The Passing of Traditional Society, el paso, el atravesamiento de la sociedad tradicional hacia la modernidad. ¿Cuál es ahora? Sociedades divididas, no duales, con exclusión de amplios grupos de la población que permanecen en el atraso y la integración de lo que antes era isla de modernidad con otras islas de modernidad en otros países, con otros escenarios internacionales que forman parte de eso que eufemísticamente se llama el primer mundo. Es decir, ya no hay mecanismos de integración a nuestras sociedades duales, no hay mecanismos internos de integración, la integración ahora se ha hecho hacia afuera. Y estamos así en este momento en una situación en que ya no existen casi puntos de contacto entre el atraso y la exclusión de amplios grupos de nuestras poblaciones y la integración de esos grupos que se sienten identificados con el primer mundo. Muy bien lo dice nuestro canciller, el canciller argentino, quien afirmara que Argentina tiene relaciones carnales con los Estados Unidos. ¿Se entendió el término? ¿Cuáles son los mecanismos que están realizando este tránsito de la sociedad dual a la sociedad de la exclusión y la integración hacia afuera? Dos grandes cuestiones que en este momento atraviesan el mundo en que estos nuevos rostros de la crisis que son la internacionalización o la globalización y el ajuste. Ya no hay posibilidad, se nos dice desde los centros mundiales de poder, de ser autónomos. Ya hemos perdido la oportunidad de la autonomía porque la globalización abarca todo el mundo y no podemos quedar excluidos de esto. Yo pena de pagar los graves precios de el aislamiento y la exclusión como países. Y el otro aspecto, el otro aspecto que mencionaba recién es el ajuste. Y el ajuste, el ajuste es fundamentalmente el mecanismo, así como la globalización es el mecanismo de la integración de aquellos que pueden integrarse a los centros mundiales de poder, el ajuste es lo que termina de excluir a los grupos que quedan marginados de estos procesos. De estas cuestiones hay una traducción a salud. Hay una traducción que parte de las transformaciones en el Chabén en la salud han ocurrido a lo largo de estos, digamos, de estas últimas décadas. Pero esta es una historia que viene de antiguo. Hoy hablaba algo de eso Juan Zamaja en algún momento cuando mostraba las transformaciones que en los dos últimos siglos, pero ya desde antes, ocurrían en este terreno. yo digo que esto comenzó como él mismo señalaba desde la lejana Grecia clásica cuando desde las discusiones que se producían en el agora se construyó a lo largo de una larga historia un espacio de lo público para la salud. Si uno recuerda al Hipócrates que nos hablaba de tierras, aires y aguas estaba mencionando algo de esto un espacio público pero era un espacio público que estaba integrado integrado con la necesidad de prestar asistencia a los enfermos. Yo digo que Hipócrates es incomprensible sin Galén y bastaría releer no lo voy a hacer pero bastaría releer los párrafos iniciales de este texto de Hipócrates de aguas, tierras y aire para ver cómo él propone explorar esto que hoy llamaríamos un espacio del espacio de la ecología para saber cómo la clínica debe comportarse en cada situación particular que se investiga. La construcción del espacio público en salud tuvo una enorme importancia tuvo una enorme importancia porque esa construcción estuvo ligada desde el comienzo a los desarrollos del Estado moderno. La estructuración de la pujante economía capitalista fue una de estas cuestiones y todo ello en íntima relación con el crecimiento con el crecimiento del raciocinio de la racionalidad de la conciencia de la conciencia moderna. La actividad que se desarrolló a partir de esta construcción de un espacio público de la salud tomó diversos nombres fue higiene pública policía médica medicina estatal medicina social salud colectiva y tuvo una enorme importancia en la conformación de la sociedad moderna es decir su ámbito de influencias no fue sólo la cuestión de la salud sino que fue la construcción también de la sociedad pública proceso de construcción del espacio público de la salud sufrió muchos avatares sufrió muchos avatares pero lo que ocurrió a partir de determinado momento es que el debate fue ganado de alguna manera por las disciplinas clínicas lo que hasta ese momento era una integración entre lo epidemiológico y lo clínico pasó a estar dominado por la visión clínica de los problemas de salud la epidemiología quedó subsumida en la clínica la idea de subsunción es la idea de una incorporación subordinada y la epidemiología perdió entonces su carácter público para pasar a ocupar esta expresión claramente subordinada cuál es la importancia de esta transformación que se sufre a partir de mediados fines del siglo pasado la importancia es que lo que domina el pensamiento sobre la salud es una concepción positivista de la ciencia y en esta concepción positivista de la ciencia lo que se pierde lo que deja de tener vigencia es el sujeto perdemos al sujeto y lo perdemos no sólo desde el punto de vista del quehacer científico sino también desde el punto de vista del pensamiento del mismo pensamiento sobre el objeto de la reflexión científica es decir eso que muchos clínicos dicen en sus clases en las facultades o en los hospitales de que no existen enfermos sino que no existen enfermedades sino enfermos es verdad pero no es lo que se practica es decir es nada más que una frase que se dice de hecho lo que existe son las enfermedades no los enfermos esto es lo que refleja la pérdida del sujeto en el terreno de la reflexión científica desde el punto de vista de la salud la salud entonces pasa a ser un objeto de administración y esto coincide entonces con estas ciencias neutras estas ciencias libres de valores estas ciencias sin sujeto ¿qué es lo que da digamos lo que sustenta desde lo general una una concepción de este tipo ¿qué es lo que sustenta y refuerza una concepción de este tipo en el terreno de la salud? para mirarlo tenemos que abrir el espacio de la salud y mirar lo que está pasando lo que está pasando afuera entonces muy brevemente no voy a hacer un relato sobre esta cuestión pero muy brevemente déjenme decir que a partir de de una de esas crisis famosas que es la crisis de la segunda guerra y lo que viene después se reordena el mundo y el mundo se ordena partiendo partiendo de los acuerdos de Bretton Woods Bretton Woods es la ciudad norteamericana donde se se reúnen los los delegados de los países triunfantes en la guerra que está en la última fase de su culminación y reordenan el mundo ¿cómo lo reordenan? lo reordenan desplazando en términos económicos el patrón oro por el patrón dólar generando una serie de propuestas que van a tener como consecuencia como consecuencia un sostenido crecimiento durante los 25 años siguientes en todo el mundo el mundo crece a una tasa de 5% esto es un sueño para los economistas durante un periodo tan prolongado claro que no todos los países tienen el mismo disfrute de esta situación sino que los países centrales crecen mucho más que los países periféricos eso pasa siempre cuando uno tiene relaciones carnales comienza entonces este proceso de la globalización y se produce una enorme acumulación una enorme generación de excedente de excedente que va a ser que va a ser aprovechado por los países periféricos por los países periféricos de una manera altamente irresponsable los excedentes que se generan que se generan los excedentes financieros el capital que se acumula en los países centrales es prestado a los países a los países periféricos con el propósito del subdesarrollo y se genera una de estas cosas que nadie entiende bien pero que se llama una burbuja financiera que ocasiona catástrofes catástrofes que sufrimos en todos nuestros países el resultado de esta irresponsabilidad en el uso del dinero excedente en los países centrales es lo que se conoce como la década perdida del 80 para los países para nuestros países que yo llamo sin eufemismo capitalistas subdesarrollados dependientes lo importante de esta cuestión que quería señalar es que en este proceso se produce un cambio muy significativo en términos de cómo se realizan las transacciones las transacciones los desplazamientos de capital en el mundo antes de Bretton Woods para desplazar capitales había que mover barras de oro de un lugar a otro iban las barras de oro esas que uno ve en las películas salvo que alguno de ustedes tenga algún depósito de barras de oro son esas barras de oro que se desplazaban materialmente de un país a otro para mover los capitales a partir de Bretton Woods ya no hay que desplazar barras de oro en vez de desplazar barras de oro hay que desplazar billetes dólar el billete dólar se transforma en la moneda central del sistema generando un riesgo que muchos economistas señalan que es el riesgo de la inflación por exceso de dólares o de la recesión por falta de dólares pero después de eso todavía el proceso se sigue se sigue cambiando después de los dólares ya no hay más que no hay que mandar más billetes con un papel con una orden que se envía suficiente para desplazar los capitales bueno señores en este momento la revolución informática hace que yo desde el fax que tengo en mi auto pueda mandar una orden a mi banco en Tokio para que deposite un millón de dólares en un banco de Hamburgo por ejemplo es lo que yo hago toda la semana esta extraordinaria movilidad del capital sin materiales sin billetes y sin papeles es lo que ejemplifica muy bien algo de lo cual hablaba ayer Sebastián Loureiro cuando hablaba de la informática y todas estas cosas es esta creación de este ciberespacio esta cosa insólita que nos ha acontecido que nadie sabe bien de qué se trata pero que es lo que en este momento manejan nuestras vidas en este momento desde América Latina se aprovecha con la misma yo diría irresponsabilidad como si no hubiéramos aprendido nada la enorme disponibilidad de excedentes líquidos que existen en el mundo y tratados como digo con la misma irresponsabilidad de entonces lo que ya se sabe en muchos países pero posiblemente no se quiere mirar en los nuestros es que los resultados de las políticas de ajuste no fueron los esperados o mejor dicho fueron inversos a los postulados por las mismas efectos devastadores sobre el cuadro socioeconómico de los países lo que minó su confiabilidad y por lo tanto su sustentación política contrariamente a lo que demanda cualquier plan de estabilización económica a lo que se agregó la evidencia de que el crecimiento sostenido requiere justamente lo opuesto de lo que propone el recetario neoliberal necesita de un estado fuerte que desempeñe diversos papeles y haga de manera más efectiva esto no lo dice alguna nueva versión de Kropot sino que lo dice el informe del Banco Mundial de 1989 que señala que el fracaso de las políticas de ajuste no se debe solo a su implementación sino a deficiencias institucionales corregibles solamente a largo plazo desmantelar el estado no es la solución debe ser reconstruido esto a cargo del Banco Mundial yo sospecho fuertemente de esto que dice como sospecho de todo lo que dice el Banco Mundial a lo mejor mis sospechas en este caso están implicadas me interesa señalar algo acerca de las consecuencias de la crisis y el ajuste que exceden en mucho lo que ocurre en la economía y la política yo diría que hay una significación de los procesos de ajuste de los que no se habla porque están dramáticamente presentes en la sociedad o mejor dicho no están dramáticamente presentes están dramáticamente ausentes pues se trata de una carencia fundamental para el mantenimiento de su existencia los procesos de integración que se generan y recrean permanentemente en la vida cotidiana desdoblaban varios hace un rato de la vida cotidiana lo mencionaba Lucho Weinstein lo mencionaban varios otros en algunos de los momentos de su presentación la vida cotidiana donde el sentido del mundo se hace presente donde se experimentan los goces y sufrimientos y los deseos están implícitos en la forma en que cada grupo social y cada individuo sienten las consecuencias de las prácticas que se realizan especialmente las que corresponden a políticas que impactan de manera muy significativa las condiciones de vida como son las que forman parte del ajuste en particular las de salud y estos desajustes ocurren porque resulta más o menos fácil entender y manejar conceptualmente no en la práctica de la vida real lo que corresponde a la economía porque todos nos manejamos en ese sentido con lo que es su principal forma de intermediación que es el dinero y en la política porque todos tenemos experiencia personal con las relaciones de poder que es la forma de intermediación de la política pero no es fácil ni entender ni manejar lo que corresponde a los procesos que dominan los comportamientos en la vida cotidiana la socialización la ideología la cultura la relación entre objetividad y subjetividad la simultánea construcción social de la realidad y de la individualidad se dan cuenta por qué digo que me habían robado la película porque todo esto lo estuvieron diciendo antes lo que me percebieron y aunque fuera comprensible para las personas en su realidad cotidiana la presencia omnipresente de las relaciones mediadas por el dinero y el poder adquieren una realidad tan opresiva que esas otras quedan relegadas al limbo de lo que siempre puede ser postergado hay entonces una invasión de los mecanismos de integración por lo que ciertos autores llaman las intermediaciones del sistema lo que tiene que ver con la política con el poder y con la economía con el dinero la cultura siempre queda afuera y entonces estas intermediaciones de la política y de la economía terminan por anular la capacidad de individuos y grupos para desarrollar procesos creativos e innovadores en todos los términos pero hay otra todavía otra consecuencia de esta simultaneidad de crisis y ajuste esta 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 que es la puesta en evidencia de la íntima interrelación que existe entre el individuo y la sociedad en algún lugar digo los otros que soy y esto se manifiesta al mismo tiempo como significado y sentido también de esto nos hablaban pero quiero especificar la idea de significado como una lógica que interconecta que interconecta objetos que interconecta acciones y sentido como aquello que experimentamos los deseos y las angustias y también las esperanzas y esto se revela muchas veces por la imposibilidad que muchos sentimos de resolver en términos individuales las situaciones opresivas a las cuales nos vemos enfrentados y que no tiene otra manera que ser enfrentada que a través de juntarnos con nosotros que la única manera de recrear la esperanza es esta idea de que tenemos que estar juntos a los otros que tenemos que organizarnos para poder realmente tener alguna manera de enfrentar estas situaciones que estamos experimentando en la actualidad la contrafigura de esto la contrafigura de esto es la imagen farandulesca y despreciativa que la llamada clase alta de nuestros países presenta en este momento la frivolidad y el desprecio de estos grupos que realmente no sabría cómo calificar intento poner este problema en contexto y digo para mí poner un problema en contexto quiere decir traerlo a hoy aquí en qué historia estoy en dónde estoy lugares específicos y momentos específicos y este intento de contextualización me lleva a reflexionar acerca de las razones por las que nuestra situación es caracterizable como un desacoplamiento entre el significado de la crisis y los sentidos con que se la vive y hay una tendencia general del pensamiento del pensamiento tercermundista pero no sólo del pensamiento tercermundista que mantiene una rígida separación entre conceptos que en apariencia se contraponen y entonces sujeto objeto individuo sociedad razón sentimiento naturaleza espíritu razón teórica razón práctica juicio imaginación yo no yo finito infinito saber creer todos los cuales implican un desgarramiento de la vida y sobre esto y para alivianar un poco la exposición quiero traer una referencia muy dramática por cierto pero muy hermosa también que muestra algo algo de estos desacoplamientos al cual estamos tan tan ligados sobre todo los médicos que es la manera como tratamos a veces a los enfermos que se van a morir y que hacemos esos enormes costosísimos y ridículos esfuerzos por prolongar la vida tres días más a un enfermo colizante hace unos días veía por televisión una película muy hermosa que se llama tierra de sombras y en esa en esa película hay un que es una historia de amor hay una mujer que se va a morir y que está ante la desesperación de su marido que sabe que se va a morir y que no puede aceptar esta idea terrible y entonces ella le dice ella le dice el dolor de entonces ese dolor que está en el futuro es parte de la felicidad de ahora y después ella se muere el hombre se queda con su amor y su tristeza y el hijo de esa mujer que no es hijo de él y están los dos llorándola y extrañándola y él le dice a su hijo el dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces ese es el trato bueno ese es el trato ese es el trato esta integración la muerte no es una cosa separada la muerte es parte de la vida y muchos médicos y mucha gente que trabaja en salud no entiende este simple hecho elemental básico fundamental para que realmente podamos pensar la cuestión de salud en una forma que sea realmente significativa no podemos mantener esta separación absurda tenemos que volver a pensar en esta integración disculpenme la pasión pero ayer decía Sebastián que uno de los valores de la ética es el valor del sentimiento y yo le creí me lo tomé en serio esto me pasa por esa razón de haber tomado en serio lo que decía Sebastián la separación que marco permitió a comienzos de la década del 50 o 50 introducir la modernización y esta modernización estaba referida a una serie de procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente la formación de capital y la movilización de recursos el desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de la productividad del trabajo la implantación de poderes políticos centralizados y el desarrollo de identidades nacionales la difusión de los derechos de participación política de las formas de vida urbana y de la educación formal la secularización de valores y normas etc. todos estos procesos son incidentalmente los que fueron postulados como intermediaciones aunque no se los reconocían explícitamente como tales de los procedimientos de planificación cuyo origen para América Latina se sitúa y no por mera coincidencia en la fecha que acabo de mencionar es decir comienzos de la década del 50 esta modernidad introduce una idea del tiempo de la categoría tiempo que le da una relevancia particular a partir de volcar el pensamiento que hacía de la tradición el patrón fundamental de la reflexión en una mirada que se dirige al futuro se dirige hacia adelante de manera que la modernidad significa la época que vive orientada hacia ese futuro los nuevos conceptos que se generan expresan sintéticamente esa posibilidad el progreso la emancipación el desarrollo la revolución que tanto nos ilusionó se genera entonces una distancia cada vez mayor entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas el que adquiere una calidad nueva de tono utópico y acá viene la idea central de esta parte es la comparación del tiempo cronológico con el tiempo histórico este tiempo pensado solamente hacia el futuro solamente hacia el futuro es como un tiempo homogéneo y vacío que puede estar pleno de significado pleno de lógicas articulatorias pero vacío de sentido le falta la vida y yo pienso disculpenme esta parcialidad yo nací en Buenos Aires soy porteño vivo ahí me gusta mucho mi ciudad y la maldigo todos los días porque a veces enciendo el televisor y oigo hablar a un señor que se llama Bernardo Neustadt el señor Bernardo Neustadt tiene un leitmotiv dice a mí no me interesa la historia no me interesa lo que quedó atrás yo pienso en el futuro me pone cara así de de futuro no sé esto es terrible no hay posibilidad de un pensamiento que integre el significado y el sentido si no está enraizado en la historia si no incorpora este pasado esto que Walter Benjamin llamaba el tiempo ahora y esto lo escribió hace más de 50 años Walter Benjamin se mató en 1944 por ahí cuando no pudo escapar del cerco que los nazis le habían tendido en el sur de Francia y él hablaba del tiempo ahora decía el presente es el futuro del pasado y el pasado del futuro esta es la misma idea que decía recién en la película que vi por televisión y como ya me extendí demasiado quisiera quisiera abreviar rápidamente decir solamente alguna cosa más con respecto a las formulaciones de la política de salud integro estas ideas previas para plantear entonces cómo es la cuestión de las políticas de salud y yo digo acá lo que se nota muy claramente es diría una necesidad de analizar de pensar otra vez los términos que estamos utilizando yo digo que las palabras las palabras son muy traidoras son muy tramposas nos engañan permanentemente estoy casi a punto de cantar un tango ahora porque la traición fue femenina terrible pero hace muchos años no te rías hace muchos años escribí en alguna nota algo que decía algo así como que como que en los años que yo trabajé en planificación a partir del 1960 antes cincuenta y pico hasta ochenta y algo que fue cuando escribí ese trabajo creo decía hacía referencia a las palabras y decía esto de la traición de las palabras decía dijimos muchas palabras en América Latina dijimos crecimiento desarrollo inversión no sé qué progreso revolución socialismo con esas palabras con esas palabras decía construimos castillos de pensamientos solo para descubrir mucho después que el castillo era una cárcel y nosotros mismos éramos sus presos o peor todavía sus guardiares esta es la traición de las palabras dicen cosas que nosotros no queremos decir se imponen sobre nosotros entonces tenemos que obligarlas a que digan lo que nosotros queremos y yo insisto en que esta idea de la ambigüedad del lenguaje es un problema que no tiene solución como lenguaje porque las palabras siempre son ambiguas yo esto se los explico a mis alumnos y pongo como ejemplo el término sujeto el sujeto es el que actúa pero es el que está sujeto el que está impedido de actuar entonces este doble este doble sentido del término y ayer discutíamos de ética y Graciela hacía observaciones y veíamos que la ética es algo que sirve para para digamos para hacer progresar las causas nobles o para justificar los actos innobles entonces no podemos no pensar en qué dicen las palabras qué nos dicen las palabras y nos dicen cosas distintas en distintos momentos de aquí surge esta idea esta necesidad de lo que algunos llaman la necesidad de deconstrucción hay que desarmar los textos y mirarlos de nuevo por detrás y por delante y sacudirlos a ver si se les cae algo y nos permiten percibir qué es lo que realmente están diciendo qué es lo que realmente dicen las palabras y entonces nos vamos a dar cuenta que dicen cosas distintas yo ayer señalaba esta idea de las palabras hermosas y citaba libertad igualdad fraternidad qué más bonito que qué más bonito que qué más traidor que dónde ha quedado la igualdad y la fraternidad esa frase que hace 200 años empezó un largo recorrido por el mundo que fue una de nuestras banderas nosotros lo que queríamos el progreso lo que queríamos la revolución lo que queríamos el socialismo proponíamos proponíamos la libertad y la fraternidad y la igualdad y no sabíamos y no nos dábamos cuenta que nos estábamos traicionando que estamos fabricando nuestra propia trampa porque la libertad en condiciones de desigualdad aumenta la desigualdad porque la libertad es lo que nos proponen ahora a los gritos y ganan elecciones con eso lo cual es mucho peor los personeros del neoliberalismo consecuencias no podemos atenernos a lo que yo llamaría el valor a la vista de las palabras hay que escarbarlas desenterrascarlas apretarlas para saber lo que dicen esta es la idea de la deconstrucción dar las vueltas del revés hasta saber exactamente que lo que estamos diciendo es exactamente lo que queremos decir y pongo como ejemplo entonces la idea de política ¿qué es una política de salud? si uno consulta por ejemplo a un organismo internacional digamos a la OPS que en Dios bendiga que me doy tanto de comer nos va a decir que una política de salud es una serie de formulaciones generales que indican hacia dónde se dirige esta cuestión etcétera etcétera rechazo terminantemente esta idea terminantemente esta idea porque una política tiene que ver con la cuestión del poder si no resulta que ahora que lo veo Jaime en el Chile de Pinochet la extensión de cobertura era lo mismo que para la Cuba de Fidel Castro ya que llega el Comandante mañana por acá no puede ser algo está mal algo me indica que hay una trampa en consecuencia yo les pido que reflexionen ante los usos que se dan a las palabras las palabras no dicen siempre lo mismo nos traicion y nos engaña y en consecuencia esta diría yo es lo que me lleva a esta necesidad de pensar en salud bueno me faltan nada más que unas 10 o 12 páginas pero los voy a los voy a eximir los voy a eximir para decir para leer solamente la última frase que dice la apelación a pensar en salud tiene mucho terreno por delante que recorrer no nos demoremos en emprender el camino para hacer realidad lo que hace casi 70 años nos exigía Carlos Chagas al predecir que íbamos a construir una grande de la ciencia que faz arte en la defensa de la vida gracias aplausos 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 aplausos